Angelucci, Angelucci, el gran Angelucci, las mejores pizzas, el mejor ambiente, un sitio excelente, no hay nada mejor. Aquí está el sabor, vamos pa' Angelucci, Angelucci, el gran Angelucci, las mejores pizzas, el mejor ambiente, un sitio excelente, no hay nada mejor. Aquí está el sabor, vamos pa' Angelucci, protegidos por la gloria chequina de Dios. Si tú quieres degustar las más deliciosas pizzas, vente corriendo deprisa, dale gusto al paladar. Angelucci es el lugar donde pruebas las mejores, son 42 sabores con receta original. Angelucci, el gran Angelucci, las mejores pizzas, el mejor ambiente, un sitio excelente, no hay nada mejor.